Pero el trabajo que hicimos macro junto con las autoridades de misiones, junto con las autoridades de posadas, fue realmente estupendo, fue realmente muy profesional y nos permitió hacer esta tienda y todo este proyecto en 120 días. Y les quiero agradecer y pedir un aplauso a todos ustedes. Gracias. No es difícil no darles la espalda, pero nosotros, lo repito, estamos en todo el país y como se hizo acá localmente, no lo hemos vivido en otros lados. Y en ese aspecto, también me permito de agradecer a Adriana Prieto. ¿Dónde estás, Adriana? Ahí estás. Ella fue la que nos hizo todo, los trámites, nos condujo, nos dijo andar por acá, por allá. Y cuando sos nuevo en una provincia, cuando sos nuevo en posadas, aunque seas una empresa, como es macro, es muy confortante y muy caluroso tener gente como vos, que nos ayudó a hacer esto. Muchas gracias. Recibimos nuestros productos hasta el área de demostración donde vienen nuestros clientes. Todo está en un ambiente frío. Eso quiere decir que para nuestros clientes se garantiza la calidad del producto. Y lo hicimos específicamente en posadas, conociendo las temperaturas y los calores acá. Y lo vamos a testear y si nos sale bien, lo vamos a reproducir en todas las tiendas. Es una novedad en posadas para nosotros y para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Tener un lugar enorme como este para proveerse es una alegría y venir a disfrutar un poco, venir con la familia de compas, también con todos los minoristas de la zona, me imagino. Toda la familia ha venido. Gracias por la foto. Sale 15. Fue como un amigo mío que pasaba el video de su casamiento para atrás para que tenga un final feliz. No nos ríamos de los matrimonios. ¿Quién sabe que hace mucho que no actúo? Y se me perdió una dentadura y fumo a un kiosco y compramos el... ¡Pero es bárbaro! ¡Tengo una... ¡Pero es bárbaro! ¡Lo voy a unchar siempre, cabrón, ahora! ¡No! A mí me dicen apache con las minas no me crache en las canchas yo lamento con mi cara más respeto ¡Suscríbete!